Salmo 38, 4 y 5 Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, y eden y supuran mis llagas a causa de mi locura. A veces los críticos del cristianismo se burlan del hecho de que nos sintamos culpables por nuestros pecados, y es común que se denominen esos sentimientos desagradables por nuestras malas acciones como sentimiento de culpa o culpa generalizada. El destacado ateo Richard Dawkins hace esta declaración contra la fe cristiana en su último libro. Refiriéndose a la insana preocupación por el pecado de los primeros teólogos cristianos, dice, ¿Hubieran podido dedicar sus páginas y sus sermones a ensalzar los cielos, los cielos moteados de estrellas o las montañas y los bosques, los mares y coros nocturnos? Aunque se los menciona de tanto en tanto, el foco cristiano está puesto abrumadoramente sobre el pecado, 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 pecado. Al contrario de lo que algunos parecen pensar, el mensaje de la Biblia no tiene el propósito de refregarnos el pecado para siempre, sino ayudarnos a dejar atrás el problema del pecado. Pero para enfrentar el problema debemos reconocer que existe. Hasta los consejeros seculares te dirán que no se puede hacer nada para vencer el alcoholismo u otros comportamientos adictivos si el adicto no admite que tiene un problema. Y a veces solo se puede entender al confrontar a la persona con los hechos. Entonces, ¿es cierto que el mensaje cristiano señala el pecado? No cabe ninguna duda. Pero es tan solo porque un Dios de amor trata de ayudarnos a admitir que tenemos un problema para que podamos vencerlo. Francamente, la razón por la que se le dedica tanto tiempo a hacernos advertencias está vinculada con la seriedad del problema. David se estaba dando cuenta de que sus pecados lo estaban matando, que la palabra de Dios está en lo cierto y que vivir sin estar en armonía con Dios es causa de indecibles sufrimientos. Hieren y supuran mis llagas, dice, a causa de mi locura. Eso es lo que Dios espera que todos comprendamos. Pregunto, ¿está la cristiandad preocupada por el pecado? Por supuesto que sí, pero es porque se trata de un problema real y no podemos esconder la cabeza en la arena para no ver el sufrimiento que acarrea. En última instancia, va a significar la separación de Dios para mucha gente. Por eso es que no mencionarlo o no reconocerlo es como no tocar las sirenas de alarma cuando sabemos que los aviones del enemigo están en camino. Tu primera tarea hoy es tu propio corazón y tu propia relación con Dios. Y cuanto antes admitamos que muchos de nuestros problemas son autoinfligidos, más pronto encontraremos la solución. Y sé que vas a descubrir que prestarle atención a las advertencias y hacer lo correcto delante de Dios es recorrer por el sendero de la vida que Dios desea, que siempre nos ofrece una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!